El segundo producto que voy a probar, porque ya probé este, el segundo producto que voy a probar es este, ese de ahí, lo vamos a abrir, este segundo producto es un anillo que lo pongo en mi dedo y me sirve para separar las páginas. Por ejemplo, tengo este libro acá, y este libro acá, estoy de noche leyéndolo, y tengo mis dedos puestos acá, entonces los estoy separando. En algún minuto, en algún momento, puede que mi dedo no logre separar bien las páginas, o puede que vaya en el transporte público, y mi dedo no pueda hacer la separación de las páginas. Por lo tanto, para solucionar ese problema de separación de páginas, está esto. Esto de aquí me permite separar de forma más amplia el libro. ¿Cuál es el contra? El contra es que quedará rayado, quizás dañado alguna hoja, pero eso se puede regular porque se puede limar alguna aspereza que tenga el plástico para la separación. ¿Es muy eficaz? Sí, pero llega un punto en que los tendones empiezan a doler. ¿Por qué? Porque no es solamente la presión que va directa al dedo, sino que la presión apunta en diferentes ángulos hacia el dedo. No es la presión desde la punta del dedo, desde el centro del dedo, del pulgar, sino que acá hay presión, acá también hay presión, y esa presión apunta en unas direcciones diferentes al centro del pulgar, y por lo tanto duele. ¿En qué momento va a doler? Después de una media hora de lectura o 20 minutos de lectura, ya va a empezar a molestar. Por lo tanto, ¿es un producto eficiente? ¿Eficaz? Sí, es un producto eficaz. Es un producto ergonómico hasta cierto punto. ¿Qué más es, aparte de este producto? Aparte de esto, es un marcador de páginas. Sirve para marcar páginas. Pero su función principal es esa. ¿Si me ha sacado de apuros? Sí, me ha sacado de apuros. Varias veces. Pero tiene ese contra que en algún momento termina siendo un producto que causa un dolor.